Gracias antes de nada a este... ...panteo grabado que nos han ayudado a componer esta canción. Debe ser tan presentable que igual es la aclaración. Nosotros... No teníamos... Porque todos nos sacamos un pedazo porque no digo. Este pedazo lo hemos sustraído de la canción. Fue cirpado. Queríamos también aclarar que tuvimos una banda, tuvimos una carrera artística que hoy por hoy... ...que duró dos detalles. Uno sigue conmigo, eh. Pero todavía vemos... ...nos apentamos a ver... ...alguno... 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 Los momentos vividos no los vamos a olvidar No éramos los mibes, no dejamos más en el sillón Y los caras ya no los detienen No tiramos las nalgas, no voy a morir en el sillón Y nos damos más aspectos Tantas veces tuviste que estar estudiando Y sentir que acusaba en ver los colchones Y el nipi pelado también causa miedo Ojalá tuvimos más tarde Y nos vemos más de ganchadillos Muchas gracias ¡Bravo!